El siguiente diálogo tiene lugar durante un partido de fútbol. Mark y Paul están sentados uno al lado del otro y conversan durante el partido. ¡Oh, excelente! ¿Joues tú al fútbol? No, yo play al básquet. Yo play al básquet también. Yo buscar una equipo. ¡Nos jugamos al club local! ¡Eh, mira! ¡Il marca un but! ¡Super! ¡Nos ganamos! Ahora, repite. ¡Zut! J'ai manqué le coup d'envoi. ¡Tu n'as pas manqué beaucoup! ¡Y son a igualidad! ¡Oh, excelente! ¿Joues tú al fútbol? ¡No, yo play al básquet. ¡Yo play al básquet! ¡No, yo play al básquet. ¡Yo busbo! ¡Yo busbo! ¡Nos jugamos al club local. ¡Eso! ¡No, ves! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ganamos!